El líder de uno de los nueve sindicatos de salud, Javier Maldonado, reconoció tener familiares en la nómina de la Secretaría, tal como lo evidenciara la otra lideresa, Guadalupe Pichardo. Sin revelar alguna cifra, minimizó el hecho de que existan familiares. Dijo que es lo menos importante cuando lo que se requiere es una verdadera reingeniería al interior de la dependencia. En trasonido, pese a que Pichardo revelara que Maldonado tenía hasta 80 familiares en nómina de salud, el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud en Michoacán, defendió a Pichardo y aseguró que ha sido tratada mediáticamente de manera injusta. Temas importantes en la Secretaría, dijo, son las irregularidades detectadas en la compra, adquisición y distribución de medicamento con varias empresas. Denunció irregularidades del jefe del departamento del almacén de la dependencia y del área de recursos financieros a la cabeza de Enrique Coyoli y Alejandro García, de quienes exigió su renuncia inmediata y sean investigados. Yasmin Ferreira, respuesta.